Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Calama en Vivo, siempre a través de la señal 13 de BTR de Calama Televisión. Estamos a pocas semanas, a pocos días de la próxima elección municipal, el cual se ha transformado en un tema que está sobre la mesa, un tema de contingencia. Próximamente, Calama Televisión se va a honrar en transmitir programas relacionados, programas muy importantes relacionados con la temática de la elección municipal, pero el día de hoy nos interesa no solamente conversar, sino que presentar a un nuevo integrante de esta familia televisiva que es Calama Televisión. Nos va a acompañar durante la elección municipal y probablemente durante los programas que realicemos referente a este importante hecho que va a acontecer en nuestra ciudad a finales de este mes. Jaime Alonso, Vice-Rector Zonal de la Universidad de Aconcagua, además, Cientista Político de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Jaime? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, bueno, agradezco la oportunidad que me dan y estamos dispuestos y muy ansiosos, la verdad, de enfrentar y analizar un evento muy importante para la ciudad y que tiene particularidades muy importantes. Metamos inmediatamente a eso, Jaime. A ver, esta elección municipal es una elección bastante particular, por lo menos en los años que llevo aquí en Calama. La elección anterior fue una elección con cinco candidatos. Esta elección tiene tres y para algunos, con mucho respeto lo digo, tiene dos candidatos competitivos, en este caso Esteban Velázquez y Arturo Molina. En este escenario probablemente se podría hablar de una polarización de la ciudadanía, pero me gustaría saber cuál es tu opinión, cuál es tu visión con respecto al tema. ¿Existe efectivamente una polarización? ¿Tenemos dos grandes grupos de gente que están luchando en las calles, tomándosela, yendo en los puerta a puerta, embanderando, como en algunos sectores de la ciudad se ha realizado, con bandera de los candidatos, en fin? Mira, yo siempre cuando analizo un evento electoral me fijo no solamente en la historia, sino que también hay otras variables como para uno determinar cuál es el escenario político en el cual estamos enfrentados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuál es la inversión publicitaria? ¿Cuál es la exposición en los medios? ¿Cuál ha sido la trayectoria? Y hay otro, que se ha ido dando de manera muy fuerte en Calama, que es el nivel de conflicto entre los candidatos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo ocupo yo en descalificar al otro? No sé si descalificar, mencionar, rebatir, enfrentar, etc. Bajo ese prisma, sin lugar a duda, tenemos dos candidatos muy fuertes, que es don Esteban Velázquez y don Arturo Molina, que además han realizado gestión en la comuna y que además han ejercido el poder. Eso les da, dentro de lo que significa la ciencia política, una probabilidad de ser electo. ¿A ambos? A ambos. Lo que se llama incumbencia. Incumbencia en el poder. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda ser reelecto? Antes de continuar, Jaime, un segundo. Mire que es muy interesante lo que tú mencionas. Y te voy a dar otro dato que también, bueno, muchos de nuestros telespectadores tal vez manejan, pero los nuevos votantes tal vez no lo saben. De las últimas dos elecciones, justamente estos dos candidatos han sido los que han estado peleando el sillón edilicio por una cantidad de votos mínima. La votación en realidad de ambos ha movido alrededor de 2.000 votos que ha decidido la votación. Mira, en el año 2008, don Esteban Velázquez obtuvo 43,33% de los votos y don Arturo Molina 36,49% de los votos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el 2004? Exacto. Y el 2004, perdón. No, por favor. Si para eso están los medios. Don Arturo Molina tuvo un 46,1%, más o menos en el rango de don Esteban en el año 2008. Y don Esteban Velázquez tuvo un 29,8% en un 30%. Pero aquí esta elección tiene algo muy importante, que es cómo cautivan estos candidatos a jóvenes que se van a incorporar a la masa votante. Jaime, ¿tú consideras que estos jóvenes efectivamente van a llegar al padrón electoral? Porque te cuento mi visión, y lo que también me ha tocado estudiar con respecto al tema. Yo tengo la teoría, que seguramente vamos a desarrollar más adelante, sobre todo el día de la elección, cuando nos toque estar en vivo transmitiendo durante todo el día, va a ser una jornada maratónica, no solamente para los espectadores, sino que también para el equipo de Calama Televisión. Yo tengo la teoría de que la mayor parte de los jóvenes no va a votar en esta elección. De hecho, una de las instituciones más prestigiosas en cuanto al estudio político de la Universidad Diego Portales publicó un estudio en algún momento en donde ellos decían que estadísticamente uno de cada 10 jóvenes en edad de votar solamente se va a integrar al padrón electoral. ¿Tú compartes eso o tienes una percepción diferente? Yo comparto, pero como en Calama la elección se espera estrecha, pudiese ser que un porcentaje de esos votantes que se incorporan al padrón pudiesen ser determinantes. Perfecto. Porque el margen es muy pequeño. El margen es pequeño. Cuando el margen es pequeño, se recomienda que los comandos trabajen en esos márgenes. Pero ese margen es solamente de jóvenes, entonces. Solamente de jóvenes, porque mira, también en Calama ocurre algo muy interesante. Muchas veces las mujeres deciden elecciones. Desde la época de Ibañez. Exacto. Pero si uno va a las cifras, por ejemplo, un dato. El año 2004, los votantes varones de don Arturo Molina fueron 11.225. Y los votantes mujeres, 11.482. Mira cómo equipara, digamos. Y los votantes de Esteban Velázquez, el año 2004, varones 7.041 y mujeres 7.649. Había un equilibrio. Hay un equilibrio. No hay, en esas elecciones, no hubo, digamos, un factor determinante. O sea, a Calama es aquí no hubo. Que uno pudiese decir, claro, que uno, bueno. No estoy hablando de Felipe Ward, por si acaso. Debe solamente un alcance que se me ocurrió mentalmente. Bueno, eso, eso. Lo vamos a ver el próximo año. De todas maneras, esto genera la importancia de la propuesta. Calama, sin lugar a dudas, está votando por las propuestas. Está votando, digamos, porque además los candidatos se han, por ejemplo, don Esteban Velázquez, hoy día apoyado, digamos, por Marco Enrique Ominami. Hombre, que lo tendremos el próximo miércoles en este mismo programa. No, no, perfecto. Del PRO, uno no podría decir en el caso de él que es un candidato de la clásica política chilena, que uno decía derecha, centro-izquierda. Los clivajes que se llaman en, y la forma en que se ordenan los partidos políticos han venido quebrándose últimamente, por la, digamos, porque han emergido nuevas contingencias país. Pero esas contingencias país no van de la mano también con un cuestionamiento de toda la clase política, porque te menciono esto en el sentido de que, de hecho, creo que en el New York Times salió un reportaje muy interesante, donde ellos vaticinan de que nosotros en un periodo de 10 o 15 años más vamos a terminar con un caudillo en la presidencia de la República de estilo de Chávez, producto de la disociación de los partidos políticos. Sí, lo que yo te quería manifestar era eso mismo. En este tipo de campañas, donde uno en los números no aprecia que las mujeres o los hombres son muy determinantes porque tienen una votación equilibrada, en donde ve que de 70 mil votantes que teníamos hace, o perdón, en el padrón, y hoy día se suman aproximadamente 21 mil personas más que pueden votar, teniendo un universo de votantes efectivos de 54 mil en la última elección, y en donde las diferencias han sido de 6 puntos, sin lugar a duda, que el carisma, la forma de traspasar una propuesta va a ser determinante. Estos días son determinantes para los votantes en Calama. Creo que es muy importante que ellos también manejen, por ejemplo, los espacios que se les presenten. Es interesante el tema del... Y justamente eso quería ir, desde la perspectiva que tú mencionabas al inicio, mencionabas, por ejemplo, bueno, hay un tema de la propaganda política, hay un tema del espacio que los candidatos dedican, y aparece también el minutaje, no lo va a saber yo el tema de comunicaciones, el minutaje en los medios de comunicación. ¿Tú consideras que estos candidatos realmente han utilizado los espacios públicos? Porque te lo menciono, desde mi perspectiva, creo que la campaña hasta esta hora, hasta este momento al menos, ha sido el mejor de los casos, modesta, por no decir pobre o franciscana. Bueno, hoy día existe como una tendencia, incluso que viene desde el centro, de algunas comunas del centro, en donde la autoridad, la austeridad no es tan mala. No es vista como una cosa negativa. No es tampoco una cosa negativa. Lo importante es el mensaje. Y fíjate que yo analizando las palomas... Digamos que las palomas son estos artefactos que son colocados. Exactamente, se supone ubicados en lugares estratégicos. Claramente, don Arturo Molina y don Esteban Velásquez han desarrollado una campaña mucho más, entre comillas, fuerte o agresiva, versus don Nelson Velásquez. Y además... ¿A quién triunye tú esa situación? Porque yo sí, aquí ha estado también Nelson Velásquez y ha dicho, no, yo voy a ganar la elección, estamos en buenas condiciones, tenemos apoyo y... En ese ámbito yo estoy hablando en términos de lo que uno ve como campaña, como propaganda. No estoy hablando del peso del discurso ni del peso de la propuesta. Sin duda, es un tema efectista lo que estamos viendo. Exactamente. Pero llama mucho la atención las frases que se están utilizando políticamente. Por ejemplo, don Esteban Velásquez aparece apoyado por Marco Enrique Ominami, obviamente en una relación con el PRO, siendo él independiente, pero con una búsqueda, obviamente, de una identidad relacionada con las urgencias de Calama. Y lo refuerza. Lo refuerza en la frase, para él Calama está primero, nos dice. ¿Ya? Esa es la frase del eslo. Después quiero relacionar esto con las propuestas, si tú me permites un minuto. Pero, por favor, con tertulio. Y mira, mira, y don Arturo Molina ocupa una frase, conmigo, algo así, mi voto es unir a Chile, nos unimos a Chile. Perfecto. Hay una diferencia muy importante. Sí, y se reflejan en la forma que nos están ofreciendo para gobernar una municipalidad. Y se refleja en el programa. Don Arturo Molina no descarta el seguir peleando por recursos respecto de Calama, pero en su programa nos está ofreciendo un método del cómo hacerlo. Muy diferente al de Esteban. Y don Esteban nos está proponiendo, digamos, firmeza en la búsqueda del objetivo. Jaime, ¿habrá alguna relación, ya que es un análisis bien interesante al que tú mencionas, en relación también al apoyo de Marco Enrique, recordemos que Marco Enrique en su candidatura pasada, y sin lugar a dudas lo vamos a consultar cuando esté acá en nuestros estudios también, ¿va a volver a plantear el tema del federalismo que él en algún momento menciona? Porque si es así, Esteban Velázquez está, pero en parte su discurso puede estar orientado a eso también. Sí, es que yo creo que don Esteban está tratando de... O sea, mira, si tú analizas la propuesta de don Esteban, está basada en principios y en formas de gobernar. Y sin lugar a dudas uno ve ahí que hay una cercanía por buscar tomar decisiones a nivel local, manejar un presupuesto y hacer política a partir de la unión de distintos sectores sociales. Bien, y su programa está planteado de esa manera. Mientras que don Arturo Molina me ha llamado la atención porque su programa está planteado a partir de grupos de la sociedad o estamentos de la sociedad. Por ejemplo, tú ves que tiene una propuesta para el adulto mayor, una propuesta para el joven, una propuesta para las mujeres, una propuesta para la junta de vecinos. Entonces, un programa ha destacado un poco más el tema de los principios de cómo gobernar una municipalidad y otra propuesta está basada en acciones orientadas, digamos, a ciertos grupos de la comunidad. Entendiendo además, es que hay otro dato importante, y que va a ser muy interesante ilucidar el día de las elecciones, cuando termine y ya tengamos las cifras. El año 2008, en Chiu Chiu, ganó don Arturo Molina. Lo cual sorprende. ¿Me entiendes? Pensando que Esteban Velázquez, teóricamente, tendría más cercanía con los pueblos aborígenes, los pueblos originarios. Entonces, este periodo, cuando terminen las elecciones, a mí como analista, me va a interesar mucho ese número. Porque voy a ver cuál ha sido el impacto, más allá si don Esteban es reelecto o don Arturo. Vuelve, digamos, al sillón. ¿Cuál fue el efecto sobre los pueblos originarios del discurso de don Esteban? Claro, de don Esteban. Porque está muy orientado a eso. Hay un detalle, nuestros telespectadores lo deben haber visto. Es la misma municipalidad, junto con la bandera chilena, una banderita de los pueblos originarios también. Exactamente. Hay un tema, hay una directa relación, una transversalidad. Jaime, te quería consultar lo siguiente. El último mes, Arturo Molina, que teóricamente es el candidato a la concertación, al menos dos partidos de esta concertación se han descolgado. Yo sé que mi amigo Roberto Miños, que es asesor comunicacional de don Arturo Molina, va a decir, bueno, estos son parte de la directiva, son parte del partido, pero en el caso del Partido Socialista son miembros de la directiva, si no es que son todos, y en el caso del Partido Radical es más o menos lo mismo. En consecuencia, esto en una elección como la que se avecina, tomando en consideración las elecciones anteriores, y tomando también como variables el nuevo padrón electoral donde se integran los jóvenes y también donde pueda haber mucha gente que votaba y que no va a votar ahora, ¿cuál es el peso específico que pueden tener estos apoyos retirados y estos apoyos concedidos? Yo, respecto a esa pregunta, sigo pensando que los partidos políticos son actores importantes dentro de una comunidad. De alguna u otra manera, pueden afectar, ya sea en el apoyo, en el discurso, en el ayudar en la campaña, respecto a la votación final. Creo que en todo caso, que el peso específico va a ser el nivel de posicionamiento de los candidatos, el ser caudillo dentro de lo que significa calama. ¿Me entiendes? Yo creo que eso va a ser el peso importante dentro de esta elección. ¿Y el caso de la derecha, que no lleva candidato acá? Es un tema súper interesante ahí. Hay un tema interesante, porque tenemos un candidato, ¿cierto?, del Partido Regionalista Independiente. Don Nelson Velásquez. Claro. Que uno puede... Bueno, escuché yo que él de alguna forma también es el representante de la alianza, por lo tanto uno podría decir que él es el candidato de la derecha. A mí me llama la atención el... ¿Cómo se va a distribuir el 15%? Eso mismo te voy a mencionar. Porque puede ser resistido. Claro, porque uno podría decir, mira, fíjate que Arturo Molina es más cercano a la derecha que don Esteban Velásquez. Pero Alejandro Lidán, que es la presidenta local de la UDI, yo la vi, y de hecho me lo mencionaron, está en una de las caravanas en apoyo a Esteban Velásquez. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Hay una libertad de acción tan grande en donde las figuras locales... Yo creo que esa es una pregunta muy importante para don Nelson. Y creo que el debate nos va a permitir resolver algunas de estas dudas. Pensemos que el PRI es un partido que está, de hecho, en el gobierno. Sí, claro. Y un representante. Y por lo tanto uno debiera pensar que es el candidato de la derecha. Ahora, Esteban Velásquez también ha sido un alcalde complejo, digamos, para el establishment... El gobierno central, digamos. ...y del gobierno central, en el sentido de que sus demandas han sido planteadas incluso incorporando a la ciudadanía, que se vuelve a reforzar en su programa, en búsqueda de un 5% que se considera justo. Y hay una réplica de don Arturo Molina en donde dice, ok, pensamos lo mismo, pero yo voy a entregar un método, una forma de hacer... Entonces, eso es mucho más cómodo para sentarse a la mesa y terminar un gobierno un poco más tranquilo, pensando incluso en las elecciones posteriores a nivel país. Evidentemente. Más esto, porque además se nos está agregando toda esta convulsión que de alguna manera también se sumó, por ejemplo, a Aysén en algún minuto. Y que todos sabemos que de alguna u otra forma Calama puso este tema de la ciudad y de las regiones también en la mesa. Sí, bien. Ahora, en el caso de Aysén había condiciones muy diferentes. Totalmente de acuerdo. Pero para el común de las personas, digamos, es Aysén, es Calama, etc. ¿Te das cuenta? Y ahí los alcaldes deben tener una propuesta respecto de cómo se va a trabajar. Punta Arenas va a vivir Obimisa, por ejemplo. Bueno, Punta Arenas, se me olvidaba, etc. Entonces, está cambiando el elector chileno. Aquí hay un cambio también de cómo se enfrenta la sociedad, de cómo se enfrenta el futuro. Cada vez más el chileno piensa que puede resolver también los problemas por el mismo. O sea, se habla de asamblea constituyente, en algunos grupos políticos. Federalismo, independencia. Y no solamente en Chile, sino que también en todo el mundo. Hoy en España, Cataluña está pidiendo la independencia, al igual que lo va a pedir el País Bajo en algún momento. Absolutamente. Y fíjate que aquí en Calama se une el hecho de que nos declaramos el sueldo de Chile. Entonces, tenemos los recursos. ¿Y quién los va a administrar? Entonces, aquí hay una disputa que tiene que ver también con el modelo de gestión municipal. Y es por eso que yo creo que los comandos lo han leído de esa manera. Y han reflotado, digamos, problemas de uno o de otro, digamos, en las gestiones. Que es también lo más visible, lo que más le preocupa a la gente. Jaime, próximamente nosotros lo anunciábamos. Después vamos a dar los detalles, seguramente en algunos programas a posterior. Nosotros vamos a plantear un debate entre los candidatos en donde la idea es que todos participen. Evidentemente este debate tiene un formato diferente a los debates comunes. En donde acá, más que lo que nosotros, Jaime Alonso y este humilde servidor Guillermo García, lo que podamos hacer, en realidad la lucha se va a dar entre ellos. Lo interesante es el diálogo que se pueda producir entre ellos. Esta cuestión, ¿de qué forma puede afectar una votación? Un debate donde, en una ciudad como esta, donde hay una alta exposición en este medio televisivo a la comunidad, ¿cómo puede afectar efectivamente la elección? La participación de los candidatos, me refiero. Mira, yo creo que, primero que todo, va a ser una oportunidad para presentar contenidos. Segundo, va a ser oportunidad para contraargumentar. Y tercero, como canal local, va a ser la oportunidad de poder, entre comillas, no sé si educar, pero sí presentar propuestas. El espacio de una paloma, el espacio de un folleto, no alcanza para vivenciar un candidato. En ese debate nosotros vamos a vivenciar a don Esteban, a don Arturo y a don Nelson. Va a ser una instancia democrática. Va a ser una instancia donde todos van a tener el mismo espacio. Van a poder rebatir. Y la ciudadanía de Calama va a tener la oportunidad de poder ver qué contacto siente con el candidato. Por lo tanto, dado que los márgenes y las proyecciones nos dicen que va a ser una elección apretada... Eso tú no tienes ninguna duda de que el tema pasa por una elección apretada. Últimamente... ¿De qué estamos hablando con elección apretada? Estamos hablando de 10 puntos... No, no, no. Es que en las últimas elecciones han sido entre 5 y 6 puntos. ¿Me entiendes? ¿Y crees que esto no se va a ampliar? No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero sí, lo que nos ha mostrado, nos muestra la cifra, es que sí hay un porcentaje de la población que se, entre comillas, se ha dado vuelta. El 5% se ha traspasado, no sé si me explico. Y hay un equilibrio entre hombres y mujeres. Ya es una elección difícil de ver. Es una elección difícil. ¿Tú ves a alguno de los candidatos como favoritos, eventualmente? Yo creo que, más que favoritos, creo que hay dos candidatos fuertes, que es Esteban y Arturo. Pero a mí me encantaría, en este debate, escuchar las propuestas de Nelson Velázquez. Yo creo que va a ser la oportunidad de que él se presente, digamos, en igualdad de condiciones y podamos ver, no solamente, y yo creo que este también es un mensaje a los candidatos, no solamente una lucha de ideas o una lucha de las propuestas, sino qué tan asertivos son los desafíos que nosotros presentemos ese día. ¿Tú consideras que la política chilena está yendo a una, hace un rato te lo mencioné, a una disociación de los partidos políticos? Pues te pregunto esto porque, aparentemente, hoy Esteban Velázquez cuenta con el apoyo de un partido, yo diría, no tan histórico como otros, por no ocupar otro término, que es este caso del PRO, de Marco Enriquejo Minami. El caso de Arturo Molina está contando solamente con el apoyo del Partido Mócrata Cristiano, se está quedando absolutamente, solo en relación al apoyo oficial de los otros partidos. Sin duda deben haber militantes de esos partidos que lo están apoyando, pero en términos reales no está sucediendo, al menos visiblemente. Y el caso de Nelson Velázquez, el Partido Regionalista Independiente, también es una agrupación relativamente nueva. ¿Esto indica algo? ¿Indica que los partidos políticos están tendiendo a desaparecer? ¿Indica que tal vez la forma de hacer política y la forma de presentarse a la comunidad también está cambiando? Mira, sin lugar a dudas el escenario cambió. Sin lugar a dudas, hoy día, con el cambio de la sociedad chilena, la dependencia de un partido ha ido disminuyendo. Pero no es solamente de un partido, porque generalmente se habla del político, se habla del partido. Ha pasado el mismo fenómeno con otro tipo de organizaciones de nuestra sociedad. Hay una secularización de la sociedad también. No sé si hay una secularización, hay una racionalización, hay una apertura a la diferencia. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso, sin lugar a dudas, hace que el votante también tenga, entre comillas, su propia visión de cómo deben ser las cosas. Y que a veces están relacionadas con un sector y otras veces con otro. Porque la sociedad se ha transformado bajo la variable de, entendamos, crítica no reclamo, sino que crítica como un proceso racional para poder evaluar. Ha aumentado la gente que se ha educado en Chile. Evidentemente. Hay un mayor impacto respecto de eso. Hay un mayor nivel remuneracional. Hay un mayor nivel de remuneración. Acceso a otras cosas. Exactamente. Viajes por el mundo, conocer otras realidades. Y fíjate que también hay un cambio en el cómo la gente y nosotros procesamos información por nuestro contacto, por ejemplo, con el internet, con el acceso a las comunicaciones, con lo que implica, digamos, hoy día. Las redes sociales. La velocidad. Mira, te doy un ejemplo. Antes, 20 años, nosotros dejábamos imprimiendo estas brotes. Bueno, perdón, no quiero hacer publicidad. Dejábamos imprimiendo, nos tomábamos un café, retirábamos el documento después de media hora. Hoy día, se demora 30 segundos la impresora y ya no funciona. Entonces, también la inmediatez se ha traspasado a la evaluación de todos los procesos. Pero en eso, perdona, un poco para contestar tú un poco lo que me estás planteando. Eso mismo hace que, de cierta forma, los candidatos no desechen la estructura que existe, que es la estructura formal de un sistema político, que es, digamos, la representación de lo que significa la democracia bajo este modelo democrático, que son los partidos políticos. Pero además, han leído, en el caso de Esteban, de don Esteban Velázquez, perdón, la importancia de lo que significan los candidatos que tienen llegada, que tienen cierto nivel de caudillismo para la sociedad. Y ahí se une don Marco Enrique Zominami. Que yo, respecto a la pregunta que tú me planteas, no creo que sea un candidato sin historia. Un partido. Un partido sin historia. ¿En qué sentido? Que lo veo a él, es el pro, pero en realidad el pro hoy día es la figura de don Marco Enrique Zominami. Y que él sí tiene una historia política detrás. Él sí tiene una historia. Y dado que hemos convenido que cada vez los partidos, de alguna u otra manera, no son entes donde la gente necesariamente va a votar, digamos, y va a ser determinante en ese aspecto, existe todavía una población que sí lo hace, pero ha ido caminando hacia otro ámbito. Por lo tanto, el que Marco Enrique Zominami sea la cara del pro, hoy día puede, en cierta forma, bastar para decir cuáles son los valores, los principios y el discurso. Y en ese sentido, el que esté apoyando a don Esteban, significa que ahí también hay un mensaje. Hay una articulación. Y hay una articulación. Y hay un mensaje al sistema. Bueno, nos estamos poniendo un poquito más técnico en el análisis. Porque ahí también nos está generando un mensaje respecto del... y va a ser interesante respecto de cómo se nos van a venir las nuevas propuestas para el país. Y eso seguramente lo vamos a estar viendo más adelante, Jaime Alonso. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Próximamente ya estaremos nuevamente conversando sobre este tema. No solamente el tema de las elecciones, sino que también del quehacer político. Jaime, te quiero agradecer. Entonces, esténse el día de hoy. Bueno, yo se lo comentaba en el inicio del programa. Jaime, se va a integrar a nuestro panel, a nuestra realización habitual, de los días miércoles. Y sobre todo ahora, a final de mes, con el tema de las elecciones municipales, en el debate y también en la jornada de la misma elección. Jaime, te quiero agradecer nuevamente. Ha sido una invitación muy interesante. Y también extender, en la parte nuestra, la invitación a los candidatos para que se integren en este debate que aquí, en Calama Televisión, está proyectado. Ok, muchas gracias. Chao, Jaime. Que estés muy bien. Gracias. A todos ustedes los invitamos a que sigan en sintonía de Calama Televisión por nuestra parte aquí en Calama en Vivo. Nos reencontraremos el próximo día de miércoles siempre con un invitado, con un tema interesante para usted. En la palestra de la ciudad de Calama. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, que estén bien.